¡Gol! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Va de boca! ¡Gol! 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 Guillermo, di dragon! Vufuamora jeenda, Padal! Joder como Gods, Bar Gasco, Cataluizes. E Legyondan es imposible esta batidora. Allo van a hacer un saludo. No lo puede ganar pasarela. River está conните y Boca tiene un penal en el partido que River está ganando por 1-0. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gol! 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 ¡Gol!